El Ministerio del Deporte, la Gobernación del Cesar y el Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Valledupar, Indupal, firmaron dos convenios interadministrativos para aunar esfuerzos técnicos para la construcción de 12 escenarios que albergarán los Juegos Bolivarianos 2022. La entidad aportará más de 29.369 millones de pesos para la materialización de estas obras. La construcción del Coliseo Multifuncional en el Centro Deportivo Oscar Muñoz Olledo contará con una inversión de 17.293.495.845 pesos, mientras que la edificación del Coliseo Cubierto con Cancha Multifuncional para las disciplinas de fútbol de salón y balonmano se hará posible a través de 12.075.880.541 pesos por parte de Mindeporte y 3.326.110.779 de la entidad territorial. Estas dos obras, en el marco de la realización de los Juegos Bolivarianos que se celebrarán en la capital del Cesar el próximo año, generarán 939 empleos directos y 3.289 indirectos. Con la firma de estos convenios, el Gobierno Nacional ratifica el compromiso de cumplirla a las distintas regiones del país a través de obras de infraestructura recreo deportiva y de alta competencia. El Ministerio del Deporte realizará una inversión de más de 63 mil millones para contar con espacios de competencia aptos para este evento multidisciplinario.